Ven a bailar conmigo esto que suena Traigo una rumba rica, playa y arena Traigo el mojito en Cuba Traigo de Cali el sabor De México un tequila Con eso entramos en calor Ven pa' la playa, no lo piense y refresca Agüita y coco, cumbia y una morena Y disfrutando pasamos la vida Que es lo que uno se lleva, pues que no se diga Vive conmigo en la vida, olvídate del dolor Haz de esta noche una fiesta, vamos a brindar por amor Ven sígueme, la rumba está buena Echa lo malo por la hoja y relájate La rumba está buena Olvida las penas, ven y mueve los pies Siempre ando feliz como me ve usted, esta noche fiesta pa' donde es Están mis amigos llamándome y diciéndome que La cosa está buena, con par de morenas Yo las invito cuando quieran pa' bailar Son cubanas y lo mueven así, lo gozan así Lo bailan así, como me gusta a mí Así, así Y lo mueven así, lo gozan así, lo bailan así, como me gusta a mí Un pico saber, un mamá juana, de machu pichu, pa' punta cana Perú, Colombia, Dominicana, toda mi Cuba, esto no para Que la rumba no pare, no pare, a la fiesta meterle con ganas Que la rumba está buena Dale, relájate Olvida las penas Dale, mueve los pies Ven a bailar conmigo, es lo que suena Traigo una rumba rica, playa y arena Traigo el mojito en Cuba Traigo de Cali el sabor De México un tequila, con eso entrando en calor Todo el Caribe de fiesta Café Crucio Porque la vida es una Hay que vivirla el máximo Me goza la vida Que la fiesta siga Que no se diga Gozatela 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 Agua ¡Agua! ¡Gosatela! ¡Ven, gozala! Como tú quieras ¡A tu manera! ¡A tu manera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.